Muy buenas noches, hoy tenemos especiales contenidos aquí en el programa de Cita Previa. Hablaremos de la enfermería basada en evidencia, algo un poco complicado pero que verán como les resulta sencillo al final de entender. Hablaremos también de gingivitis y por último de cómo afectan las drogas al corazón. Comenzamos. Como les decía el programa de hoy, lo comenzamos hablando sobre enfermería basada en evidencia. Con nosotros se encuentra una enfermera especialista en este tema. Ella se ha funcionado, Santilla. Muy buenas. Hola, buenas noches. Azucena, cuéntanos exactamente en qué consiste este método de enfermería o qué características tiene. Bueno, es un modo de trabajar y es un modo de trabajar que es aplicable a todas las disciplinas sanitarias, con lo cual podríamos hablar de prácticas basadas en evidencias. ¿Y qué es? Pues es un modo de trabajar según el cual tú tomas las decisiones que incumben al cuidado de tu paciente en base a la mejor evidencia científica disponible, en base a pruebas científicas, a investigación. Azucena, es un método que viene a raíz de la evidencia en la medicina, no tanto en la enfermería, sino que se ha hecho una pequeña copia. Bueno, es una aplicación distinta. Los primeros que empezaron a manejar este concepto fueron los médicos, efectivamente. Lo que pasa es que luego se ha hecho extensivo a todas las profesiones sanitarias, porque en realidad en el cuidado de los pacientes están implicados médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos, con lo cual todos al final beben de rigor científico, de evidencias. ¿Se podría decir que es atención a la carta en función de las distintas necesidades que presenta un enfermo por su cuadro clínico? Más que atención a la carta, porque la atención siempre es personalizada, siempre es en función de cuál es la patología y la situación del paciente. Pero sí que es cierto que uno de los pilares de las prácticas basadas en evidencias son las preferencias del usuario. O sea, no solamente el rigor científico, la investigación, también lo que el usuario quiere, o sea, también puede elegir. Y para eso el rol del profesional es muy interesante, es muy importante, porque tú le explicas al paciente cuáles son las mejores alternativas que a día de hoy, y con rigor, pues están disponibles para él, y que luego él elija sobre su autocuidado, sobre su cuidado. Así que el paciente gana peso en su futuro. Sí, 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 indudablemente. ¿En qué consistiría el estudio del paciente para conocer sus necesidades? Es decir, ¿qué tipo de pruebas se le somete? Bueno, eso es muy particular de cada paciente. La valoración se hace siempre en función específicamente de qué es lo que le suceda, de cuál sea su cuadro clínico o de cuál sea su cuadro en general, porque se trata a las personas como unidades biopsicosociales, con lo cual la valoración es integral. A partir de ahí, se toma la decisión de cuál es el mejor camino para su tratamiento, pues en función de la investigación, en función de estas evidencias que no tenemos que repetir una y otra vez. Que, por cierto, la traducción es un poco... confunde a la gente, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de evidencia como que lo evidente es lo que no necesita explicación. Lo obvio. Efectivamente, lo obvio. Sin embargo, esto es una traducción muy anglosajona, donde evidencia, evidence, es una prueba. Entonces, a veces esto induce a error a la gente. Además, estamos hablando mucho de lo que es la investigación, pero en este método de enfermería se valora también la experiencia. Sí, es otro de los pilares de la enfermería basada en la evidencia. Básicamente son tres. Las mejores pruebas disponibles, la mejor evidencia disponible, la experiencia del profesional y, por último, los deseos a las preferencias del usuario. O sea, que son las tres patas del banco. Tres pilares, ninguno tiene más peso que otro, ¿no? No, no, no. ¿Cómo puede mejorar la asistencia del enfermo utilizando esta metodología? Bueno, utilizando esta metodología nos aseguramos de que el paciente recibe el mejor de los cuidados. Y es bastante mejora. No solamente el mejor, sino el más costo eficaz, costo eficiente, que a día de hoy es un término muy interesante. ¿Qué beneficios tiene, aparte de para el paciente, para el sistema médico? No sé, igual sí que se consigue abaratar un poco los costes o es más eficiente, no sé. Sí, sí. Se mejora la calidad, se mejora la eficiencia, se mejora la satisfacción también del usuario y del trabajador. Porque cuando trabajas sabiendo que lo que estás haciendo es lo mejor, pues claro, tu satisfacción también personal como profesional aumenta, con lo cual los beneficios son múltiples. ¿Y cómo se consigue abaratar costes? Me refiero, ¿qué consecuencias tiene? Tomando decisiones en función de datos objetivos, de datos que se hayan cuantificado en investigación. Si hacemos las cosas como siempre las hemos hecho por costumbre o por creencias, no estamos asegurando que estemos haciendo lo mejor, ni lo más costo eficaz, lo más barato a largo plazo. No me gusta utilizar el término barato porque no es cuestión de economizar, sino de hacer lo mejor que a lo largo es lo más eficaz. Entonces, si se actúa siguiendo la investigación, estamos seguros de que estamos haciendo lo mejor. Aducina, ¿dónde aprendiste esta enfermería basada en la evidencia? Pues mi primer contacto lo tuve cuando fui a trabajar a Londres hace 10 años aproximadamente. Ahí era una metodología que estaban empezando. Yo oía a las enfermeras que hablaban mucho de esto y yo pensaba que era una de sus cosas de ingleses, la verdad. Yo no lo había oído nunca mencionar, entonces al principio pensaba que era algo propio de las inglesas y luego me di cuenta que no, que se estaba empezando a utilizar esa nomenclatura en toda Europa, que en América ya se estaba utilizando y de hecho, bueno, llegó a España, llegó, ha llegado a Castilla y León y ha llegado a Burgos. ¿Es muy distinta la forma de desarrollar la enfermería en Inglaterra y en España? Sí, por lo menos yo en mi experiencia de hace 10 años, que es lo que conozco, sí que lo era. Era muy diferente, el sistema se organiza de manera diferente en cuanto a enfermería, pues simplemente allí la organización del recurso humano es muy diferente también, incluso las funciones y demás, pero bueno, aquí en España ha evolucionado un poco mirando Europa, con lo cual pues cada vez todo es más homogéneo. ¿Qué tendríamos que copiar de Inglaterra? ¿Qué tendrían que copiar ellos de nosotros también? También, también. Claro, es que... Seguro que sí, pero yo digo por mejorar nosotros ellos. A mí me gustaba mucho el sistema que tenían de progresión laboral. Si una persona quería progresar laboralmente, tenía esa opción de poder ir aumentando de rango, de categoría, implicándose más o adquiriendo más conocimientos de gestión o de investigación o lo que fuera. Un poco se ha intentado aquí en España con la carrera profesional, pero claro, el incentivo era meramente económico y ahora con lo que está cayendo está suspendido. Claro, entonces, pero allí no, allí era más que económico, que la verdad es que el incentivo económico era lo menos, era pues también porque desempeñabas funciones específicas, cargos específicos, y eso a la gente le motivaba mucho, y a mí me gustaba. Aquí es un poquito más lineal todo. Azucena, volviendo un poco a lo que es la enfermería basada en la evidencia, ¿se practica aquí en el Hospital Universitario de Burgos? Sí, se tiene la tendencia a practicarlo, porque de hecho es algo que estamos intentando implementar, que se está intentando implementar en toda España y aquí en Castilla y León también. De hecho, desde la gerencia se lanza ya líneas estratégicas para que los cuidados de enfermería estén basadas en evidencias científicas, y aquí en Burgos no ocurre lo contrario, también se intenta, pero es una tendencia, es una tendencia. Y en Burgos también vosotras las enfermeras investigáis. Pues sí, sí que se hace, y se investiga y se publica. Y esto lo digo con una gran sorpresa, porque la verdad es que las enfermeras yo creo que tienen poco apoyo en la investigación, y lo hacen todo de su esfuerzo, incluso de su dinero. Y yo estoy muy orgullosa de decir que la enfermería aquí en Burgos se mueve, y se mueve bastante bien, lo que pasa que yo creo que lo decimos poco. Puede ser. Pues vamos a aprovechar. ¿Conoces algún proyecto que está en marcha, alguna investigación que se esté llevando a cabo desde Burgos? Yo conozco, hombre, sí que conozco lo que pasa que, como no soy miembro del equipo, pues no me gusta. Claro, tendrían que ser ellas las que hablarán de esas investigaciones. Bueno, tendríamos que emitir la pregunta, entonces, para que nos lo cuenten. Pero en el Colegio de Enfermería, que hay asesoría de investigación, son muchas las personas que se acercan con pequeños proyectos, incluso proyectos que tienen becas financieras, o sea, que están financiados, lo cual ya te dice que hay calidad. Sí que se investiga suficiente a nivel global en toda España, en lo que se refiere a enfermería. Nunca es suficiente, porque hay tanto campo por conocer, hay tanto que investigar que es que no es suficiente. Lo que pasa que con los recursos que hay, es mucho. Azucena investigan los profesionales sanitarios, pero también los que somos pacientes, nos gusta investigar. Y últimamente pecamos mucho de hacerlo a través de Internet, de las redes sociales. ¿Es un acierto? ¿Hay que hacerlo con cuidado? ¿Qué nos recomiendas? A ver, es un hecho. Es un hecho que cada vez hay más información en Internet. Y es un hecho que los ciudadanos buscan en Internet sobre problemas de salud. Con lo cual, yo lo que creo es que es el profesional sanitario el que tiene que regular un poco también esa información, siendo el mismo el que produzca información de calidad. Y si no la puede producir, porque no todo el mundo tiene competencias digitales para producir contenidos en Internet, pues sí por lo menos conocerlos, que sean buenos y prescribirlos. Se puede prescribir enlaces, se puede prescribir información en Internet. Igual que prescribes otro tipo de información o de medidas terapéuticas. Entonces, la información está muy bien, ahora hay mucha, hay que filtrar y qué mejor que los profesionales sanitarios. Supongo que será lo que más oigáis en la consulta, no en el hospital, enseguida. Pues soy de Internet, me imagino que todos los pacientes os preguntarán algo de eso. Sí, 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 es habitual. Además, en el hospital ves a la gente con sus smartphones o con sus portátiles que están consultando sobre su problema de salud. Y esto a veces genera un poquito de, no sé si miedo, pero un poquito de recelo también en los propios profesionales. Porque, claro, a veces los pacientes se nutren de información inexacta y se posicionan a favor de esa información. Por eso hay que saber dónde está la buena información y recomendarla. ¿Pero es siempre negativo o hay veces que realmente les ayuda a encontrar más información? No, 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 si yo no digo que sea negativo, si es muy positivo, que busquen. Y además cada vez hay más fuentes fiables. Solo digo que hay que tener criterios. Y que los primeros que tenemos que tener criterios para evaluar esa calidad son los profesionales. Y luego también los pacientes. Podemos enseñarles a tener criterios de evaluación. Y de hecho la buena información ayuda muchísimo porque puede llegar a donde no llegamos los sanitarios. Asociación, ¿alguna página que nos recomiendas? ¿Algún foro o no sé? ¿Alguna página para pacientes? Pues mira, tenemos el habla virtual de la página de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, por hablar de lo de casa. Y luego pues para distintas patologías hay páginas muy, muy, muy diversas enfocadas a pacientes. Hay una página en general que se llama Medline Plus. Esa es muy recomendable para cualquier paciente porque abarca muchas patologías y es de rigor. Y está en castellano. Pero bueno, yo creo que lo importante es siempre contrastar lo que estamos leyendo con un médico en persona. O una enfermera. O una enfermera, efectivamente. Azucena, y hay una página que nos hemos dejado que es la tuya, para hablar de enfermería basada en evidencia, ¿verdad? Sí. Cuéntanos qué podemos encontrar en esa página. Bueno, pues es un blog que nació con el ánimo de promulgar, de divulgar las prácticas basadas en evidencia, las enfermerías basadas en evidencia. Y está sobre todo dirigida a profesionales, no solamente a enfermeros, sino a cualquier profesional que esté interesado en la investigación. Así que si les ha quedado alguna duda ya saben dónde consultar, ¿verdad? Azucena, pues muchísimas gracias. Y lo he dicho, tendréis que seguir viniendo a las enfermeras de Burgos para contarnos cómo funcionáis y todas las investigaciones que se están llevando a cabo. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros enseguida volvemos, van a ser tan solo 10 segundos y les dejamos después ya con un reportaje de gengibitis. Vendrán también nuestro cardiólogo a hablar de cómo afectan las drogas al corazón, eso sí, como les decía, en 10 segunditos. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Seguimos en cita previa hablando de salud y en ese sentido les quiero dar dos consejos. Uno, más vale prevenir que curar y no regateen en el precio porque a veces es mejor que gastar un poquito más y que la solución sea definitiva, como es en el caso de los implantes. Hoy en nuestro espacio de implante les ofrecemos un reportaje sobre gengibitis. Cada gota de saliva contiene un millón de bacterias. Existen más de 600 especies distintas. Gestos tan sencillos y habituales como bostezar, aspirar por la boca o ingerir alimentos multiplica la presencia de bacterias en nuestra boca. Si se adhieren al diente, aparece el sarro. Se va a ir adheriendo sobre la superficie del diente y es lo que genera un biofilm. Esa adhesión, si nosotros no la eliminamos con el cepillo dental, se va a ir acumulando con el paso del tiempo. Si nosotros estamos uno o dos días, esas bacterias van a eliminar toxinas continuamente sobre la encía. Entonces lo que se va a producir es una inflamación de esa encía, que es comúnmente llamada gingivitis. La gingivitis provoca inflamación y sangrado de las encías. Es común que las personas que padecen esta enfermedad bucal experimenten sangrados por cada cepillado. Si ya llevamos un cierto tiempo con esas bacterias adheridas sobre el diente, se llegan a calcificar. Una calcificación bacteriana que es como si fuera una erificación bacteriana. Entonces lo que producen esas bacterias son unas toxinas que nos van a dañar el hueso de soporte del diente. Y ese paciente va a ir perdiendo cada vez más soporte alrededor del diente. Y eso es lo que se llama periodontitis o la comúnmente llamada piorrea. Cuando la enfermedad evoluciona hasta la piorrea, se alcanza un estado crónico que provoca bolsas periodontales, movilidad dentaria y pérdida de hueso alveolar que sostiene a los dientes, favoreciendo la posibilidad de perder piezas dentales. Muchos pacientes nos dicen, si tengo los dientes perfectos, ¿por qué se me han caído? Y efectivamente, el diente está perfecto, pero lo que no está bien es el hueso de soporte de esos dientes. Lo que causa movilidad, lo que causa que los dientes se abran, lo que causa en determinadas ocasiones supuraciones, sangrados inusuales. Y lo que en una situación ya bastante desarrollada, pues nos evita poder masticar, porque nos duelen. Se mueven tanto que no podemos hacer fuerza para la masticación. Existen diferentes tipos de gingivitis según su origen. Pueden ser de origen bacteriano específico, de origen viral, fúngico o genético. ¿En qué va a influir esto? Pues va a influir las bacterias que haya en nuestra boca si son más o menos agresivas. Es decir, hay bacterias como es el actinomices o la porfinomona gingivales, que son unas bacterias muy agresivas para las encías. Y va a influir en la capacidad de resistencia de ese paciente. Es decir, al igual que todos no podemos correr 40 kilómetros, pues hay gente que sí. Entonces hay personas más resistentes y personas menos resistentes. Lo que va a definir eso está claro. Es el gen de la interleuquina 1. Si nosotros tenemos ese gen, vamos a desarrollar más fácilmente inflamaciones en cualquier parte del cuerpo. Entonces tendremos más tendencia a tener la gingivitis, la inflamación de encías o la periodontitis. Según el diagnóstico, se aplica un tratamiento u otro. El tratamiento puede ser un tratamiento de encías simple, como puede ser una limpieza, una profilaxis, que eso es en el caso que simplemente tengamos, más bien te diría, que el tratamiento comienza en casa, por el cepillado. Porque esa placa bacteriana que hemos hablado de biofilm, se puede limpiar en casa con el cepillo. Si no se forma ese biofilm, no se va a llegar a formar el sarro, que es lo que causa la enfermedad periodontal. Pero si bien ya empieza a haber algo de sarro, lo primero que hay que hacer es un tratamiento periodontal básico, que consiste en una limpieza y si ese sarro está por debajo de la encía, lo que llamamos los raspados, que comúnmente por la calle se llama curetajes. Pero si la lesión es grave, los raspados no son suficientes y hay que someter al paciente a un tratamiento quirúrgico de encías. La frecuencia de las revisiones, las limpiezas y los raspados dependerá de la evolución del paciente. Entonces, de manera inicial, en un paciente con un grave compromiso, recomendamos que venga a los tres meses. Y una vez que ha venido varias veces durante tres meses, ya hemos podido detectar que ese paciente ha mejorado y le mandaremos cada seis o cada año. En esos tres meses que viene a vernos, no siempre hay que hacer unos curetajes o unos raspados en toda la boca, sino generalmente lo único que hay que hacer es que en los dos o tres puntitos donde se le ha formado un poco de sarro, hacerle o una pequeña limpieza o raspar esa zona, dependiendo de si el sarro está por encima de la encía o debajo. Lo esencial para no llegar a perder piezas por gingivitis o periodontitis es comenzar por cuidar el momento del cepillado y acudir a la consulta con frecuencia, de manera que podamos poner solución tan pronto como aparezca el sarro. Como les decía, lo importante, invertir en salud. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre cómo afectan las drogas en concreto al corazón, aunque ya sabemos que tienen consecuencias para la salud en general. Con nosotros se encuentra un cardiólogo, el es Germán. Muy buenas. Germán Pérez. Muy buenas tardes. Buenas noches. Encantados de recibirte en el plato una vez más, Germán. Un placer estar contigo. Vamos a ir poquito a poco porque me imagino que dependerá mucho de cómo afecten las drogas en función de las que se consuman. Por un lado empezamos con las drogas denominadas blandas, ¿no? Tanto alcohol y tabaco, ¿cómo afectan al corazón? Bueno, me alegra empezar por esto porque habitualmente se le da muy poca importancia. Si atendemos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, lo que es una drogadicción, lo que es la droga, son sustancias que afectan nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro. Tanto por excesivo funcionamiento como por que funcionan más lentamente, ¿no? Y que generan hábito, costumbre, necesidad, ¿no? Es decir, que nos hacen dependencia. Y las divide en legales e ilegales. Entonces, las legales es lo que llaman blandas, mal llamadas blandas en este sentido porque da la impresión de que no hacen daño, ¿no? No hacen daño. El tabaco, que es una de las que tenemos a mano, solo se le prohíbe a la gente joven y en los sitios o recintos cerrados, ¿no? Pero es causa de muerte en el fumador simplemente de 10 cigarros diarios de un 18% de mortalidad mayor que los que no fuman y solo con efecto del tabaco, ¿no? Y si es en las mujeres puede llegar al 32%, son más susceptibles al daño del tabaco, ¿no? Y de los fumadores pasivos, que no tienen la culpa y lo inhalan y se acostumbran a ello y los hijos de fumadores son habitualmente también, acaban siendo con más facilidad fumadores, afectan el 20%, suelen tener más daño vascular ya si el humo lo están ingiriendo desde pequeño. ¿Y el alcohol? El alcohol a dosis bajas, bueno, es, entre comillas, cardio saludable en un país en el cual bebimos con exceso, siempre que sea a dosis menores de 30 gramos, ¿no? Y por encima de eso, pues produce dilatación del corazón, la miocardiopatía dilatada, con pérdida de fuerza en ese corazón, insulencia cardíaca y muerte por arritmias cuando se toma mucho. No solo afecta al hígado, sino que afecta también directamente, en muchos casos, al corazón con efectos fatales. Y a referirme a lo que llamamos síndrome de día festivo, ¿no? Es, me voy a pegar el puntito, voy a coger un poco de más y pasarme un polo y medio, pues produce arritmias y produce muertes repentinas, simplemente el fin de semana, ¿no? Germán, si lo hemos dejado, o sea, si hemos estado durante unos cuantos años viviendo sin moderación o fumando en exceso, bueno, incluso simplemente fumando, pero llega un día que lo dejamos. ¿Con el paso de los años aún así puede tener consecuencias si podemos sufrir un infarto o tener problemas de corazón precisamente por ello? Dejar de fumar es muy interesante porque desde prácticamente los cinco días siguientes empiezas a recuperar el olfato, mejor memoria, a los cinco meses tienes menos riesgo de presentar ya problemas cardíacos, a los diez años ya te igualas en el daño que tienes a cualquier persona que no haya fumado nunca, ¿no? O sea, que eso es importante. Hay un estudio hecho de gente que ha tenido un infarto y ha dejado de fumar con otros que no han dejado de fumar y la diferencia es el 71% de complicaciones más en aquellos que no han fumado a los cinco años contra 17% de complicaciones aquellos que dejaron de fumar. O sea, evidentemente hay un dato muy positivo de abandonar el tabaco, es que casi inmediatamente empiezas a tener buenos resultados de salud. ¿Y con la bebida pasa lo mismo? Con la bebida pasa lo mismo, de alguna manera es más fácil dejar de beber y ver beneficio porque inmediatamente enseguida vas a tener buenos resultados, ¿no? Pero si el daño está hecho ya, que ese es un problema, ya existe una miocardiopatía irreversible porque tiene un efecto acordeón, primero se dilata y ya cansándose de dilatarse ya a veces se queda la dilatada para siempre y a veces necesitan un trasplante cardíaco, necesitan resincronizadores, marcapasos para sincronizar ese corazón, o sea, muy problemático y entonces se mueren con mucha facilidad. O sea, si dejan de beber cuando todavía no hay daño, tiene lógicamente muchísimas ventajas. Germán, en los últimos años se ha puesto de moda, por así decirlo, el consumir alcohol con bebidas energéticas tipo Red Bull. Hay quien dice que puede provocar serios problemas en el corazón, ¿qué hay de cierto? Pues completamente de acuerdo. El Red Bull tiene una serie de sustantes, que es la taurina, que bueno, pues es una especie de aminoácido que no llega a ello, porque es un diario de la cisteína, y tiene glucosa y glumato también. Esos tres factores, digo, agentes por separado, producen ventajas sobre el organismo, pues son cosas que necesitamos. El problema es que en esas bebidas energéticas existen cantidades probablemente excesivas, y lo que sí sabemos es que si se asocian a otras circunstancias, como ser asociadas al alcohol, pueden ser absolutamente nefastas y se han conocido muertes y problemas cardiovasculares, como enfermedad miocárdica. Germán, podríamos seguir hablando mucho de este tipo de drogas blandas, que hemos dicho, bueno, drogas legales más bien, pero quería también dedicar un espacio a las que son ilegales, y sí que me gustaría preguntarte, entre, por ejemplo, cannabis, drogas de diseño y estuficientes consumidos por vía intravenosa, ¿cuáles serían los que entrañan mayor riesgo para el corazón? En el momento que se ponen por vía intravenosa ya tienes dos añadidos que son muy importantes. El primero es la posibilidad de contagiar un VIH, y el segundo es la endocarditis bacteriana, es la infección del corazón por verrugas que se forman por las bacterias y que hacen que se puedan desaparecer las válvulas, como comérselas esas infecciones y afectar el corazón de forma muy grave, que obligue a recambiar las válvulas, a hacer realmente eso, o sea, tratamientos muy largos con antibióticos y con muy mala calidad de vida después. ¿Y qué hay del cannabis, por ejemplo? El cannabis probablemente es la planta más usada, directamente sobre el corazón no tiene conocidos efectos que no sea el que aumenta mucho la frecuencia cardíaca, lo que pasa es que es muy difícil que no sea paso a otro tipo de drogas y produce problemas cerebrales de concentración y eso a largo plazo. ¿Y las drogas de diseño? ¿Cuáles son las más peligrosas, por ser algo químico? La más peligrosa de todas es la cocaína, que le damos muy poca importancia, pero es devastadora en los efectos cardiovasculares, es vasoconstrictora, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, produce muertes repentinas, es la causa de que el infarto en las personas aparezca 28 años antes de lo que es corriente, es decir, no es infrecuente ver una persona con 19, 20 años con un infarto importante o con daño biocárdico dentro del músculo cardíaco o muertes repentinas. Y es una causa muy importante de accidentes cerebrasculares, de trombosis en la cabeza, que nos dejan muy limitados. Yo creo que eso es la principal, sin lugar a dudas. Luego las de diseño también tienen muchos peligros cardiovasculares en este sentido, pero se usan yo creo que menos la cocaína porque es la más usada dentro, bueno, después del cannabis. ¿Y esos síntomas o esas patologías aparecen a corto plazo o se van desarrollando con el paso del consumo? Cualquier droga de las que estamos hablando, una sola dosis te puede matar, eso se olvida. Y puede tener daños como un infarto porque la vasoconstricción que se parece en las arterias y se produce durante mucho tiempo, dentro de la pureza y de la intensidad de la vía de administración, etc., puede hacer que esa arteria se cierre y lógicamente deje sin riesgo una parte importante del corazón. Teniendo en cuenta que cuando aparece isquemia o falta de riesgo en el corazón, la posibilidad de hacer una arregla grave que te mate es muy alta, casi del 40%, pues te puedes hacer una idea de lo que significa eso. Germán, pues muchísimas gracias porque, como decías, es un tema muy amplio que podíamos seguir hablando durante horas, pero desgraciadamente nos quedamos sin tiempo. Así que muchísimas gracias una vez más por haberte acercado hasta el plato. Pues muchas gracias a ti y sí que me gustaría decir que vivir con drogas es vivir sin cabeza, es decir, sin mente, vivir sin daño en el cuerpo y a la larga produce un problema importantísimo en tu forma de tener ilusiones y de vivir y produce un grave daño, lógicamente, a la gente que te quiere, a tu familia. Efectivamente, tiene efectos en el corazón, pero tiene efectos mucho más allá, ¿verdad? Mucho entorno, sí. Muchísimas gracias, Germán. Nosotros les esperamos la semana que viene y volveremos el próximo jueves, como siempre. Mientras, ya saben, pásenlo bien y cuídense. Música Música